Y es que el costo de vida y las huelgas pesan sobre el crecimiento del Reino Unido. Si bien las islas británicas superan a Alemania en los primeros tres meses del año, muchas otras economías importantes crecieron más rápido. El Reino Unido creció débilmente en los primeros tres meses del año con la economía golpeada por huelgas, presiones por el costo de vida y el clima húmedo. La economía creció solo un 0,1% entre enero y marzo, según mostraron las cifras, y sigue siendo menor que los niveles vistos antes de la pandemia de COVID. El Reino Unido también va a la saga del crecimiento observado en otras economías importantes. El jueves, el Banco de Inglaterra dijo que era más optimista sobre las perspectivas y que el Reino Unido evitaría una recesión. Sus comentarios se produjeron después de que el banco aumentara las tasas de interés al 4,5%, esto como parte de su continuo intento de frenar el alza de los precios. Las cifras de la ONS mostraron que, si bien la economía creció levemente durante los primeros tres meses del 2023, en marzo se contrajo un 0,3%, con la venta de automóviles y el sector minorista teniendo un mal mes. La economía sigue siendo un 0,5% más pequeña que los niveles previos a la pandemia, así lo dijo la Oficina de Estadísticas Nacionales. Si bien el Reino Unido superó a Alemania en los primeros tres meses del año, muchas otras economías importantes crecieron más rápido. La caída en marzo, el último mes de la más reciente medición, es motivo de cierta preocupación, ya que el sector de servicios está retrocediendo y las ventas de automóviles son decepcionantes. Las huelgas y el clima son factores que influyeron, según los expertos, pero el patrón lento que ha persistido durante un año no se puede negar, ya que los precios de la energía han aumentado. Por ende, la economía del Reino Unido aún no ha recuperado todo el terreno perdido desde la pandemia y el Brexit. El segundo trimestre actual también podría haber una caída dado el feriado bancario adicional, pero los pronosticadores esperan que en la segunda mitad del año, el crecimiento comience a subir nuevamente.